Y sigue cosechando triunfo los nuevos collonques de madalito de arte Ay, prietita, te vas de mi lado Y me dejas sufriendo sin ti Tú te llevas mi ser y mi vida Sin tu amor ya no quiero vivir ¿Para qué, para qué te amé tanto? Si te vas y me dejas llorando ¿Para qué, para qué te di todo? Te perdí, te perdí ya ni modo ¿Qué tristeza invade mi mente? Y el adiós que tengas buena suerte No podré sacarte de mi pecho ¿Para qué, para qué te amé tanto? Si te vas y me dejas llorando ¿Para qué, para qué te di todo? Te perdí, te perdí ya ni modo